Hace unos meses estaba navegando por YouTube, cuando de pronto me apareció esto. Y después de meses, logré encontrar varios canales extraños, así que escogí los canales más oscuros y siniestros para comentarlos en este video. Empezaremos con los canales más normales e iremos descendiendo hasta los que realmente te harán cagar aguado. Uno de los canales más extraños de Minecraft es Player30. Tiene 48 videos, donde en cada uno vemos cosas cada vez más extrañas. ¿Pero qué es realmente lo que hay detrás de todo esto? En el primer video de este canal nos encontramos en un mundo muy oscuro. Todo está gris y, bueno, parece no haber nada más. Aunque lo curioso es cuando de pronto cae por una cueva y después el jugador se traba entre los bloques. Lo curioso de este video es que todo en este mundo proviene de otro misterio, enfocado en las versiones de Minecraft Classic. Y que de hecho ya comenté, en pocas palabras es una versión de Minecraft modificada y que oculta varias cosas en los archivos de esta versión. Podemos ver algunos textos e imágenes ocultas dentro de las texturas del juego. Además encontramos una variante de estos bloques, que es roja, algo que nunca se vio en el canal de Minecraft Classic. Y si quieres entender un poco más de todo esto, te recomiendo que veas este video de aquí. Bueno, básicamente cuento toda la historia de este otro misterio. Pero, ¿qué tiene que ver Minecraft Classic con el canal de Player 30? Si vemos su descripción, dice esto. Y como sabe qué verga dice, vamos a traducirlo. Otro canal con versiones incomprensibles de Minecraft. Lo que nos puede decir que el dueño de este canal se dedica a explorar versiones extrañas de Minecraft. Y bien, en el segundo video nos topamos con una versión distinta. Llamada Minecraft Alpha versión 0.0.0. Al crear un nuevo mundo podemos ver todo normal. Aunque sí hay unos bajones de rendimiento por ahí. Un momento después podemos ver que se está reproduciendo una canción de C418. Llamada Morir. Una canción que no existe. Al final del video podemos ver una extraña criatura a lo lejos. Parece ser la skin de Steve, pero toda trastornada. Y bueno, hasta ahora no tenemos mucho contexto. Así que vamos al siguiente video. En este video lo vemos entrar a otra de estas versiones extrañas de Minecraft. Y con solo ver el menú principal parece que esto no será nada bueno. Cuando entra al mundo podemos ver que nuevamente se está reproduciendo la canción de C418. Que no existe. Aparte vemos este texto que dice. Corre. Repetidamente en toda la hotbar. Incluso la versión dice. Minecraft Alpha Error Done. Y en general la apariencia del juego se ve muy turbia. Este jugador consigue algo de madera. Y al poco tiempo la música se frena. Al abrir su inventario podemos verlo de esta manera. De alguna forma logró sacar muchísima madera. Y al recogerla podemos ver que hasta se traban los números. Pero ciertamente parecen mostrar 666. Los números del chamuco. No sé que es exactamente lo que está sucediendo. Pero después regresa este bioma helado. Y podemos leer este texto que dice. Cambiaré tu destino para peor. Muere. Unos momentos después se encuentran con unas antorchas rojas. Una flor. Oscurece. Y el video acaba. En el cuarto video llamado Inevitabilidad. Nos encontramos en una versión más reciente. Algo curioso es que hay un largo muro de Bedrock. Que divide una parte del mundo. Al llegar a uno de los extremos de este muro. Nos encontramos con una entrada. Y un letrero que dice. Sin salida. Seguido de un largo túnel. Este jugador avanza por este túnel durante mucho tiempo. Hasta llegar al otro lado. Donde nos encontramos un letrero que dice. Final. Y como no hay salida. Entonces regresa por donde vino. Aunque lo curioso aquí es que después de avanzar mucho. Sigues en llegar al otro lado. Y un tiempo después ocurre esto. Parece como si se hubiera pegado con algo. Y este ruido se repite como un eco. Después de seguir avanzando. Se encuentra con estas cosas tiradas en el medio del camino. Algo que no estaba cuando él entró. Algo lo ataca. Pero al darse la vuelta simplemente no hay nada. Mientras sigue avanzando. Se encuentra con otro letrero. Este letrero le pregunta. ¿Estás cansado de caminar? El túnel se oscurece. Y nuevamente hay algo que le pega. Pero aún así este jugador sigue avanzando. El túnel vuelve a aclararse. Y ahora podemos leer. Estas son las últimas horas de tu vida. Mientras más tiempo está aquí. Menos vida le queda. Finalmente logra llegar al otro lado. Aunque no es como era en un principio. Hay un cuarto con un bloque de oro en el centro. Al final aparece esta extraña criatura. Y el video se corta. Aunque eso no es todo. En el quinto video encontramos el menú principal todo bugueado. Al ingresar a su mundo lo vemos muy raro en todas partes. Su barra de vida cambia todo el tiempo. Aparte encontramos muchas de estas cruces hechas con netherrack. Y varias partes del terreno como si hubiese explotado algo ahí. El jugador avanza hasta una estructura de madera en medio de una isla. Y entra. Del otro lado nos encontramos con varios carteles y unas entidades a lo lejos. Todos estos letreros dicen cosas como. No deberías estar aquí. Te mataré si no te vas. Y en realidad todo parece estar normal. Solo que vemos estas entidades en todas partes. Al final una de ellas empieza a atacar al jugador. Aparte podemos ver árboles en llamas. Y a estas entidades cerca de una de esas cruces. Posiblemente fueron ellos los que devastaron el mundo. Cuando el jugador muere sale como de esta simulación. Y eso es todo. El video se dice es mucho más corto. Vemos repetidamente la palabra correr. Y unos segundos después vemos esto. Es una oveja parada. El video se traba y bueno, se acaba. En el séptimo video, vemos a un jugador intentando acceder a un servidor. Y esto es lo que pasa. No sé exactamente qué fue lo que acabamos de ver. Vimos a alguien con el nombre de Player 157. Al entrar a esta casa pues simplemente escuchamos una canción muy extraña. Al final encontramos nuevamente al jugador 157 observándonos desde una ventana. Aunque eso sí, el jugador 157 tiene la misma skin que vimos en algunos videos anteriores. El video parece ser una especie de edit del jugador 157. Y parece ser unas referencias como este muro. Que es muy similar al que vimos en el cuarto video. Y en realidad no hay mucho que decir sobre este video. Así que siguiendo con los videos ahora nos encontramos con otra versión extraña. Aquí nos encontramos con un jugador llamado 2T37. El video en general es de muy mala calidad. Momentos después 2T37 le dice, corre. Nuevamente tenemos un video sin explicación alguna. Aunque esto no se compara en nada con el siguiente video. Ahora nos encontramos con una perspectiva distinta. En un mundo muy extraño. Parece estar todo corrompido. Durante el video encontramos varias partes de este mundo. Y en general no tiene ningún sentido. El siguiente video se titula, ¿Estoy solo? Posiblemente haciendo referencia a un misterio de Minecraft que también se llama así. Al ingresar al mundo vemos esto. La verdad no sé ni qué decir. Todos los videos de este canal son así. Por ejemplo en el video 12 nos encontramos en otra versión. Quizá con la perspectiva de otro jugador. Es otro mundo. Otra historia. Aquí vemos el nombre de server BrainCraft. Quizá haciendo alguna referencia a Herobrine. Un momento después vemos a alguien con el nombre de 25Typical. Y así es como este video nos cuenta una historia distinta a todo lo que hemos estado viendo. Aquí de pronto ocurre una especie de glitch. Y desaparece el jugador con el que estábamos explorando este lugar. Además somos teletransportados a un cuarto oscuro. Estamos montados en una vagoneta. Y todo esto no se relaciona con lo demás. En el video 13 estamos en otro mundo. Con un jugador llamado AndroidNet 2012. En un mundo distinto. Incluso a mitad del video parece que ahora estamos en otro lugar. Lo único que tenemos en común con los otros videos es esta cruz. Y al final del video el juego se buggea. Y este jugador muere por el cactus. Y en general como digo estos videos no tienen secuencia. Cada uno muestra cosas distintas. En el video 10 parece que estamos viendo la perspectiva de... Pues el jugador 10. Y es asesinado por el jugador 157. Asimismo se nos hace referencia al jugador 157 en el video Player 157. Donde ahora estamos en las versiones de Classic Minecraft. Y resumiendo el canal. Parece ser un listado de videos donde se exploran varias versiones de Minecraft. Versiones que no existen. Y son extrañas. Cada video cuenta una historia distinta. Y hay algunos videos donde hay una relación. Y otros que simplemente están fuera de lugar. Y aquellos que exploran estas versiones hacen llamar Players. O sea Player 10, Player 30. Aunque hay uno que ciertamente parece estar asesinando a todos los demás Players. A través de estas versiones. Y es el jugador 157. Y bueno. Eso es todo. No se podría considerar esto como un ARK. Porque realmente no tiene una historia en concreto. Además de que usó el archivo YAR modificado de Classic Minecraft para sus videos sin dejar créditos. Y bueno. Parece que no tiene una buena relación con la demás comunidad de los creadores de ARKs en Minecraft. Así que bueno. Esto es todo. Oldag 3 es un canal de Minecraft. Que al igual que otros canales. Oculta una historia oscura. La descripción del canal dice. Se cree que Christian dio a luz a seres indignos. Realmente queremos arrojar la luz sobre el asunto. Ellos son una fuerza mucho mayor de lo que parecen. Lograremos la victoria contra ellos. Hablaremos siempre de las cosas importantes en clave. Como hacía Christian. Y bien. Su primer video se titula. Harry. Primer contacto. Como pueden ver nos encontramos en las versiones in-depth de Minecraft. Y los sonidos del juego son muy raros. Y durante todo el video lo vemos recolectar los primeros recursos. En un frame vemos esta extraña figura. Parece tratarse de la skin de Alex. Aparte de eso. El video deja de tener color. Y el ruido se intensifica. Unos segundos después hay un corte y regresamos a la normalidad. O bueno. No tanto. Porque después el jugador avanza y se encuentra con un muy pequeño letrero detrás de un árbol. Esto es lo que dice. ¿Por qué sientes curiosidad, Harry? Lo que nos da a entender que la perspectiva que estamos viendo le pertenece a Harry. No sé exactamente qué fue lo que acabamos de ver. Aunque eso no es todo. Momentos después vuelve a oscurecerse. Vemos la imagen del puntero del juego y después vemos este texto que dice. ¿Estás vivo? Seguro. ¿Por qué miraste aquí? Y vemos nuevamente la foto de Alex. Pero dentro de sus ojos tienen la imagen del puntero. Y bueno. Aún queda una cosa más. En la descripción nos topamos con estos caracteres. El primer texto sigo sin saber exactamente qué dice. Pero lo demás es código binario. Al traducirlo obtenemos todo este texto. Y si lo pasamos a base 32 obtenemos esta frase. Lo que traducida dice. Harry. Quería grabar un survival en una versión tan icónica como esta. Ellos vieron esto como una oportunidad para presentarse a sí mismos. Y con todo esto aún tenemos muy poco contexto de lo que está sucediendo. Así que el siguiente video se titula. El primer juego de Skywars de Andrea. En este video directamente encontramos una partida de Skywars de Minecraft Bedrock. Aunque pasan cosas como estas. Los turnos del video cambian. Y una música extraña del fondo emerge. Y en realidad no hay más que nos puedan aportar. Al final del video Andrea. O sea la persona que vimos jugar Skywars en este video. Cae al vacío. Para tiempo después mostrarnos esto. Parece como si se hubiese abierto toda la cara. Y hasta cierto punto este video nos puede contar la muerte de alguien llamada Andrea. Y es básicamente esta imagen que hemos estado viendo desde el primer video. En la descripción del video vemos esto. C Sharp. O sea un lenguaje de programación. En este video nos encontramos con un letrero enfrente. Y por primera vez esto está escrito en español. Eres el primero. Yo te acompañaré. Guerrero. Así que aquí tenemos un nuevo personaje llamado Guerrero. Detrás hay una puerta. Aquí se nos muestran dos letreros más. Y una espada de diamante en el suelo. Además el entorno de este lugar es muy raro. Por desgracia no hay ningún frame en el que estos letreros sean claros. Así que no sabemos lo que dicen. Al parecer esta perspectiva le pertenece a Harry. Así que Harry agarra la espada. Durante los siguientes minutos Harry explora este lugar. Podemos ver un poco más de cerca esta estructura. Que aparenta ser algún tipo de árboles largos y flotantes. En otro fragmento observamos estas figuras a lo lejos. Que ciertamente tienen forma de cruces. Después de esto Harry regresa a estos árboles largos. Y ahora podemos ver que debajo de ellos están las enredaderas rojas del nether. Y una extraña estructura. Harry se acerca a una casa. En su interior encontramos un par de letreros que dicen esto. Sé que hablas español. Así que deberías entenderme. He estado viviendo aquí un tiempo. Hoy es el día 2. En el interior del cofre hay una figura hecha con antorchas de redstone. Bloques de oro. Agua. Y parece ser que lámparas de redstone también. Harry agarra estos objetos y sale de la casa. Detrás hay unos letreros. Y nuevamente no alcanzo a leer una mierda. Bueno no sé qué dice. Pero el segundo letrero dice. Pero tú eres muy fuerte. Y eso es todo. Y si se lo preguntan. Este otro letrero tampoco se puede leer. El video acaba y encontramos esto en su descripción. Goteo nasal y mocos. Aunque aún estés resfriado. Puedes volver a toserme. Algo muy raro. Aunque además tenemos otros dos textos. Una D con un gato. O un hashtag es lo mismo. Aunque esto nos dice que la otra descripción no decía C Sharp. Sino que es una C con un gato. O un hashtag es lo mismo. Y aparte hay otro texto por decodificar. Sinceramente no sé qué clase de cifrado sean estos. Pero si alguien logra resolverlo. Podré dejarlo en los comentarios. Y hablando de comentarios. Oldag dejó otro cifrado. En los comentarios. Esto es muy similar al código ASCII. El problema es que al decodificarlo tenemos esto. Como pueden ver. La mayoría de los caracteres simplemente no son nada. De ahí en más llego sin saber exactamente qué significa. En el siguiente video vemos un gameplay de 20 minutos. Donde Harry y Andrea alcen un survival. Ya saben. Agarran los recursos más básicos. Buscan un lugar para hacerse una base. Y algo curioso es la textura de la carne. Es muy rara. Y resumiendo el video. Construyen una base mientras hablan acerca de que últimamente hay muchos misterios de Minecraft. Que las versiones antiguas están interesantes. Porque da como esa sensación extraña. E incluso Andrea menciona que está investigando un canal llamado New Minecraft Pear Reploads. Y sí. Es un misterio de Minecraft de celular. Y hasta cierto punto creo que tiene una relación con este canal. O sea como un sponsor ahí. Bueno regresando al video. Hay un punto en el que Andrea le habla acerca de Skywars. Digamos que lo invitó a jugar a eso. Quizá este sea el momento donde sucede lo que vimos en este video. Cerca de que el video finalice. Ambos encuentran una extraña estructura. Una estructura que es muy similar a como vimos en este video. En la cruz vemos el nombre de Harry. Algo curioso. El video finaliza. Ahora en la descripción encontramos una E. Como si las descripciones de los videos estuviesen en secuencia. A partir de un texto de Old Act. Que traducido a base 32. Obtenemos lo que nuevamente parecen ser caracteres de Cody Waskey. Aunque al querer traducirlo así simplemente no nos da nada. En el quinto video parece que estamos nuevamente con Harry. Pero esta vez todo tiene unos colores muy extraños. Algo raro es que hay un enorme muro lleno de piedra. Harry explora los alrededores de este muro. Y aquí encontramos una puerta con un letrero que dice. Se buscan guerreros de Eros. No sé qué significa. En el interior hay otro letrero que dice. Debes prepararte. Mira el techo. Harry voltea el techo. Y qué creen. Justo al final del video aparece la pantalla final del tercer video. Lo que quiere decir que quizá al entrar aquí fue llevado a este otro lugar. Que ya vimos. En el sexto video nos encontramos en Minecraft Beta 1.3. Por alguna razón a esta gente le gusta empezar sus videos desde cero. Así que una vez más lo vemos recolectar los primeros recursos. Aunque antes encontramos un túnel a una montaña. Y sí. Hay otro letrero. Esta vez está en inglés. Así que traducido al español dice esto. ¿Crees que es un juego? Mira el techo. Miramos al techo y... Bueno el jugador sale de aquí. Harry se mata. Y aparecemos sin nada. Otra vez. Harry regresa al túnel. Y sucede esto. Bueno parece ser que el juego se traba. Y acaba el video. En la descripción encontramos el nombre de Cristina. Para el séptimo video hay algo extraño. Se llama como Video Desconocido 3. Aunque el anterior video se llamaba Video Desconocido 1. ¿Qué pasó con el video Desconocido 2? En este video lo vemos minar durante bastante tiempo. Y al cabo de un par de minutos se encuentra otro túnel muy extraño. El juego empieza a fallar. Nuevamente estamos sin nada. Las siguientes partes del video muestran a Harry siguiendo un camino de bloques luminosos en la oscuridad. Lo que lo terminan llevando una estructura muy extraña. Pero no sabemos nada más porque se asustó y cerró el juego. A mi al parecer creo que a este canal le faltan muchas cosas aún. Estamos hablando de que apenas ven el séptimo video. Y aún falta que se desarrolle un poco más. Por ahora siento que tiene una historia un poco vacía. Y bueno, básicamente en todos estos canales el juego falla. Y muestra entidades raras. Pero el siguiente canal es bastante interesante. Existe un canal llamado Control. A plena vista parece no tener mucho. Son solo dos videos. Y en realidad parece no haber nada más. Aunque hace unos meses encontré un foro donde documentaban este canal. Y viéndolo bien, casi todos los videos están listados. O sea, como privatizados. Así que veamos un poco de qué va este canal. Un usuario llamado Shimmering Stars publicó el enlace de un canal en un foro el 6 de abril de 2023. Junto a eso compartió los enlaces de varios videos. En este primer video nos encontramos con la perspectiva de un jugador. Mientras consigue algunos recursos podemos deducir que no lleva mucho tiempo en este mundo. Aparte se encuentra en la versión Beta 1.401. Una versión lanzada el 5 de abril del 2011. Y bueno, aquí sucede algo extraño. Al querer colocar el bote, este se fue por sus hue... Después de esto lo vemos recorriendo el océano mientras oscurece. Y un par de segundos después llegamos a esta minibase. Aquí hace un cofre doble y guarda algunas cosas. Y se va a la cama. Y aquí acabó el video. Esto fue publicado el 6 de marzo del 2023. Y hasta el momento no hay mucho contexto de lo que está sucediendo. Aunque el siguiente video es aún más extraño. Esto es muy raro. Control, ¿dónde estás? ¿En serio? ¿Qué? ¿Cómo estás en el mundo de los sueños? No hay nadie que lo alimente. No preguntes. Bien. Este video es totalmente distinto al anterior. Aquí vemos una conversación entre dos entidades. Una llamada Luna y otro llamado Persistencia. Parece ser que este último se encuentra en algo que llaman el mundo de los sueños. Algo que por la conversación parece ser un mundo obsoleto. Y en realidad no sabemos muy bien lo que está pasando. En el tercer video nos encontramos en otro mundo. Algunas cosas que podemos ver es que hay plantas distintas aquí. Y las hojas de los árboles no tienen colores. Además la hotbar desaparece por completo. Y las hojas de los árboles no tienen colores. Estos textos son extraños. Aunque bueno, tengo una teoría. Es posible que esta perspectiva le pertenezca a Persistencia. Ya que en el nombre del video se traduce como Registro de Sueños. Y como vimos en el video anterior, Persistencia se encontraba en el mundo de los sueños. Aún no sabemos cuál fue la finalidad pero mencionan que fue atrapado en interminables pasillos. Lo que quizás sea una referencia al mundo que estábamos viendo. Cuando regresamos vemos que ahora posee 5 flores. Y bueno, la hotbar es invisible. Pero está ahí. Un par de segundos después llegamos a esta estructura llamada como Questlog. O traducido como Registro de Misiones. La primera misión es recoger 5 flores. Y ya las tiene, así que las entrega. Pudimos ver por un momento este texto que dice De vuelta a la realidad. Después de esto nos encontramos en el mismo mundo. Una vez más lo vemos avanzar hasta nuevamente el registro de misiones. Y al entrar sigue diciendo que debe recolectar 5 flores. Y bueno, creo que este último que vimos transcurre antes de que le diera las 5 flores. Lo que tiene más sentido. Regresando nos encontramos con la perspectiva de otro jugador. Aquí nuevamente vemos el registro de misiones. Pero al entrar a su interfaz simplemente dice El texto aún no se ha añadido. Además podemos ver que esto se trata de la séptima misión. Este jugador edita la misión. Y coloca este texto Maldito seas Luna por todo lo que me has hecho. El dolor que has causado. Aunque haya sido indirecto. Me he llevado a la peor parte. Y tú eres la razón de ello. No sentí ningún remordimiento por lo que hice. Maldita seas. Como podemos ver, esto no es la descripción de una misión. Sino un texto que expresa odio hacia Luna. Este jugador avanza hasta el borde de una isla flotante. Y se avienta. No sé qué es exactamente lo que hay debajo. Pero quizás algún tipo de portal de salida. Al final del video tenemos lo que parece ser una conversación entre dos entidades. Luna se lo merecía todo. No, no lo merecía. ¿Quién eres tú? Yo soy tú. Eso no es posible. Eres débil. ¿Cómo es que no lo recuerdas? ¿Recordar qué? Es posible que esto sea una conversación entre persistencia y la perspectiva que acabamos de ver. La que modificó la misión. En la descripción encontramos un texto muy raro. Pensé que podría tratarse de algún video oculto, pero parece ser que no. Siguiendo con los dos videos públicos que tiene el canal de Control, tenemos este. Este video se parece mucho al primer video que vimos. Vemos a alguien navegando por el mar en la oscuridad. Después de esto llega a su casa. Funda algunos minerales y se va a dormir. Al regresar nos encontramos en este lugar. Todo es de color azul. Los corazones están volteados. Y parece ser un lugar lleno de pasillos confusos. Como lo que vimos en un video anterior. Atrapado en interminables pasillos y túneles por igual. Y al igual que los otros videos que estamos viendo, esto transcurre en un sueño. En la descripción encontramos esto. Análisis. 70% confusión. 10% miedo. 20% comodidad. Algo muy extraño, pero quizá esto se refiere a las estadísticas del sueño. Pasando con el último video público de este canal, nos encontraremos con este video. Aquí nos encontramos nuevamente a un jugador en la noche. Después de avanzar durante varios bloques encontramos esta base. Al regresar nos encontramos en una dimensión distinta. Esto es algo que está transcurriendo en otro sueño. Y bueno, aquí todo es de color rosa. Encontramos varios objetos distintos como puertas de cristal, diferentes flores. Pero, ¿qué es exactamente todo esto? Este lugar parece ser una isla flotante en la absoluta nada. Después de recobrar todo este lugar, el jugador encuentra un hoyo directo al vacío. Y se avienta. Algo curioso es lo que aparece en la esquina superior del video. Análisis versión 2. Confusión, menos 40%. Comodidad, más 36%. Felicidad, más 24%. Hola, ya descubrí cómo dibujar skills. Bien, no tiene relación. Pero parece que funcionó rápidamente. O tienes razón, ni siquiera me había dado cuenta. Patrones de habla interesantes. Gracias, supongo. Espero que podamos conseguir el tuyo pronto. Lo haremos. Podría haber sido un error elegirlos en una tirada de lados. El alcance debe ser mayor que esto. Lo es. Eso es, pero, de todos modos, intentaré espalir esta área. Suena bien. Podría ser una buena idea generarlos mediante código. Correcto. Casi lo digo. También me olvidé de que el espacio agire alguna manera. De todas formas, ¿quieres una nueva skin? Sí. Aquí vemos a estas dos entidades. Parece ser que Luna y Control son estas dos entidades que controlan el ensueño de los jugadores. O bueno, esta es mi teoría. Aunque aún quedan algunas cosas por ver. Siguiendo con la conversación, un usuario llamado Liminal envió este video. Menciona que el creador de este canal envió este video en otro servidor. Un servidor privado. En este video vemos varios dispensadores y un letrero que dice El dispensador altero 8291. Realmente no sé a qué se deba. Pero también da gracias por el apoyo. Y dice que habrá un nuevo video pronto. Pero después ocurre algo curioso. Este mismo usuario menciona que otro usuario llamado Dispensa Recibió mensajes de un usuario de Discord. El cual borró su cuenta. Lo único que le envió fueron dos archivos. Un video y una foto. En el video encontramos una cámara rápida de la construcción de una casa subterránea. Esta construcción es ejecutada por dos personas. Y no hay nada más. Pero el segundo video es una captura de un bloque en particular. El bloque que vimos en el video del cual estaba girando. Y esto en realidad le pertenece a un canal llamado Escape in Minecraft. Aunque lamentablemente el canal fue borrado. Cuando descubrí este foro recuerdo haber visto algunos videos en ese canal. Lo último que hay es esta captura que muestra cuatro videos. Y el plazo entre la fecha de carga de los videos de Control con los videos de este otro canal es de solo un par de días. Así que... ¿Es posible que estos dos canales estén conectados de alguna manera? Algunas capturas enviadas de un servidor que es privado son estas. Y bueno, resumiendo lo demás. El creador de este canal publicó varias cosas. Y hasta incluso la canción de su próximo video. También envió una imagen que dice Archivo de proyectos de prueba. Menciona que no tiene una relación con la historia que se cuenta en Control. Pero que transcurre en el mismo universo de Control. Lamentablemente el canal también fue eliminado. Pero también envió otro video bastante extraño. Después de varios meses tenemos un video más. Es un video de muy baja calidad. Y ciertamente podemos ver una habitación en medio de una dimensión extraña. Aquí vemos la perspectiva de Control y esto es lo que dice. Hay alguna salida. Lo que dejó pasar sigue su camino y se desvanece. Para no volver a ser visto nunca más. ¿Es este realmente el final? Realmente me abandonaron para que vagara por aquí. Yo tampoco puedo hacer nada. Pero puedo comunicarme contigo. Dudo que pueda comunicarme. Jack Zero 1 intentó pero falló. Se siente raro no hablar con nadie. Pero también es tranquilizador saber que al menos alguien verá esto tarde o temprano. Si no fuera por mi forma prevista. Habría estado al final de la serie web al menos. Lo cual es bueno. No tengo que estar sometido a la tortura de ser controlado por múltiples versiones de mí mismo. Escucha. Intentaré publicar esto en las únicas plataformas a las que tengo acceso en este formato limitado. Se está volviendo difícil formular oraciones. De todos modos. Luna. Naiz. Todos fueron una mentira hecha por el creador para distraerme de lo que realmente estaba pensando. Si ves esto. Busca una manera de interactuar. O dime qué hacer. Incluso mejor en este caso. Estoy despistado y perdido. Necesito toda la ayuda que pueda conseguir. Este video en general es muy extraño. Y notamos el estrés de este personaje llamado Control. Aquí menciona a Jack Zero. Y sí. Me duele en todo el alma. Pero los videos de este canal también fueron eliminados. Lo que más me pesa es que en su momento cuando descubrí el canal aún estaban públicos sus videos. Pero bueno. Ya no más. Lo que sí puedo decirles es que he logrado contactar con el creador de toda esta historia. Y me explicó algunas cosas. En pocas palabras menciona que intentó conectar todas sus historias al canal de Control. Y hacer esto era bastante difícil. Porque todas eran distintas. O sea difíciles de embonar. Menciona que el nombre antes de Jack Zero era Alpha 1.1.1 Deluxe Archives. Ah no espera. Justo acabo de recibir un mensaje con una playlist de todos los videos de este canal. Bueno después de todo no estaban borrados. Simplemente estaban privatizados. Así que pasaremos con el último canal de este video. En el primer video de este canal llamado Jack Zero. Nos encontramos en una versión llamada Minecraft Alpha 1.1.1 Deluxe. Aquí estamos con la perspectiva de un jugador que ciertamente tiene bloques que no existen en las versiones de Minecraft. Aunque al poco tiempo encontramos un bloque extraño. Nuevamente tenemos un video sin contexto. En la descripción encontramos lo siguiente. Al parecer este video nos da un contexto muy curioso. Este sujeto llamado Jack estaba por iniciar un canal de este estilo. Ya sabes, videos extraños. Pero lo curioso es que al hacer su primer video. Realmente ocurrieron cosas extrañas que no esperaba ver. Así que bueno. En este segundo video vemos otra skin. Y bueno este jugador comienza a talar un árbol. Pero la grabación se oscurece y únicamente escuchamos lo que sucede. Al regresar lo vemos con 8 bloques de lo que parece ser concreto verde. Y durante todo el video lo vemos construir una casa. No estoy seguro si este jugador sea el mismo que vimos en el video anterior. Pero bueno. Realmente este video no aporta nada más. Para el tercer video de este canal nos encontramos navegando por el océano. Otra cosa de la que podemos percatarnos es que estamos con otro jugador. Aquí no sucede absolutamente nada. Simplemente se escucha un ruido de una cueva y eso es básicamente todo. En el siguiente video nos encontramos en una casa con varios bloques exclusivos de estas versiones. Y resumiendo todo el video. Consigue algunos recursos para seguir construyendo su casa. Pero de ahí en más no sucede nada más. En la descripción leemos esto. He encontrado más recetas de artesanía. Bastante interesante. Supongo, no puedo encontrar nada más al respecto ya que no soy bueno en la programación y no puedo mirar el código. No entiendo lo que pasa con las texturas. Sin embargo, no encajan en absoluto. Mi hermano no era un genio de la programación. No tengo ni idea si él hizo esto o no. Voy a tratar de actualizar más tarde. Por ahora esto es todo lo que tengo. Por lo que vemos, este jugador compró esta versión alternativa de Minecraft. Y las texturas de los nuevos bloques que añade a estas versiones se ven bien culeras. Y bueno, me está molesto por eso. Y por el quinto y último video. Parece que nos encontramos con la perspectiva de otro jugador iniciando su mundo en estas versiones. Así que ya saben. Durante todo el video no ocurre nada extraño. La descripción nos dice esto. Lo que nos dice que estas versiones son muy antiguas y descontinuadas. Porque menciona que no puedo encontrar en ningún lugar la manera de descargar esta versión. Y bueno, la verdad no sé exactamente dónde surge el siguiente video. Ya que lo tenía guardado en una playlist. La cual hice hace como casi 3 meses. En este video conocemos a un jugador llamado Vincent. Y está hablando con Jack Zero. Y resumiendo la conversación. Jack Zero está muy molesto con Vincent. Aunque no sabemos exactamente cuál es el motivo de todo esto. Hablan acerca de unas ideas. Y parece ser que Vincent le ha robado algunas de ellas a Jack. Pero realmente no llego a entender bien esta conversación. Tengo otro video guardado. En este video vemos a un jugador en lo que queda de las versiones Alpha 1.1.1. O eso es lo que dice la esquina superior izquierda. Además debajo vemos que dice. Encuentra. Y hay un símbolo muy raro. Lo curioso es que dentro de un par de segundos encontramos a alguien con este mismo símbolo en su cabeza. Aquí ya no hay nadie. Estaba todo abandonado. Ríos y ríos de ideas sin fin. Todo tirado a la basura. Todo lo que surgía ya estaba prescrito. Pero al final se destruía. Tu creador está en algún lugar ahí fuera. Al menos estabas inmortalizado cuando todo se detuvo. No hay nada más que hablar. Es simplemente un recordatorio de tu propia insignificancia. Sé que tienes muchas preguntas. Lamentablemente, no puedo responderlas en este momento. Podrías intentar llamar su atención. Aunque es poco probable que funcione. Yo también formé parte de esta historia. Aunque nunca vio la luz del día. El otro ya se pudrió. Por ahora, estás atrapado aquí. Y bien, este es el último video del canal. Parece ser que las versiones Alpha 1.1.1 han quedado completamente abandonadas con todo y los jugadores ahí. Pues esto es básicamente todo. El creador de estos canales mencionó que estaba renovando ambos canales. El de Control y Jack Zero. Por eso mismo había muchos videos privatizados. Y en general, estaba todo bastante escondido. No hubiera podido comentar nada de esto si no fuera porque se conservaron los enlaces de los videos originales. Así que bien. Estos fueron cuatro de los canales más extraños que he encontrado en YouTube. Y en realidad tengo una lista enorme de más canales extraños. Así que si les gustó este video, exploraremos más de estos canales. Antes quiero informarles que he abierto un canal de Gameplays. Donde hacemos retos extremos. Por ahora solo tiene un video, pero la verdad es muy buen video. Les dejaré el link en la descripción por si quieren echarle un vistazo. Y también dejaré la descripción de los enlaces de estos canales por si quieren echarles un vistazo también. Y bueno, esto es todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.